...en la remodelación del despacho del ministro de Industria y Comercio, el presidente del cambio ya suspendió al titular de esa cartera ministerial, Oscar Escalante, por violar el código de ética del funcionario público que se firmó el pasado 12 de febrero en presencia del coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción, Osvaldo Canales, en donde estipula que ningún funcionario público podrá recibir dávidas de ningún ente ajeno al Estado. Andaba revisando lo que ha generado tanta inquietud a nivel nacional y el ministro puso su cargo a disposición nuestra. Vamos a analizar con el Tribunal de Cuentas y con el Consejo Anticorrupción que es avalde lo que fue el código de ética de los funcionarios públicos. Yo me someto a cualquier investigación. Lo dije desde ayer, hoy me reuní con el presidente de la República, él fue a observar lo que se hizo ahí, él se formó su propio criterio y hoy porque yo tengo el concepto claro de lo que significa el bien común y el bien nacional, yo me subordino a ese bien, se lo dejo todo a Dios y pongo a disposición mi cargo. Dicha remodelación que ha generado muchos cuestionamientos y controversias sobre los compromisos bajo los cuales se pudo haber recibido dicha donación por parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, todo eso embocó en la destitución del ministro dejando en su sustitución al actual viceministro Juan José Cruz, quien asegura que no utilizará dichas oficinas mientras éstas estén en proceso de investigación por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Yo no he hecho nada ilícito, que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada colaboró en la remodelación de las oficinas de la Secretaría de Industria y Comercio en virtud de que estaban bastante deterioradas y el Estado no tiene la posibilidad de hacerlo por su cuenta. Los empresarios hicieron un primer desembolso de 730 mil lempiras, sin embargo por el exceso de lujos ahora hay aproximadamente medio millón de lempiras que nadie se responsabiliza a pagar, por tal razón los contratistas han revelado todos los artículos de valor que se instalaron en la lujosa oficina y demandan al gobierno que se pague de inmediato lo adeudado. La Fiscalía también ha anunciado que llamará a declarar a Escalante y el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras ya ha abierto una inscripción sobre este caso. Para Noticiero Universal. Bueno, esa era la nota sobre la destitución del ministro de la Secretaría de Industria y Comercio, Oscar Escalante. Otro tema que cobra relevancia sin duda alguna son las reformas políticas. Los representantes de los partidos políticos se reunieron el martes con los comisionados del Congreso Nacional que estudian el proyecto de reformas políticas. Las reformas político-electorales que incluyen el plebiscito y el referéndum serán aprobadas antes del 20 de enero del 2011 y ratificadas en la siguiente legislatura, aseguró el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Juan Orlando Hernández. En una reunión con los representantes de los partidos políticos, Hernández también explicó que posiblemente estas reformas entren en vigencia en los primeros días del mes de febrero del próximo año, tomando en consideración que la segunda legislatura se instala el 25 de enero, fechas en que podrían estarse ratificando y publicando en el Dario La Gaceta. El plazo de entrega, el titular del legislativo, urgió a los partidos políticos que presenten sus propuestas a más tardar el 25 de noviembre, a efecto de que la comisión de dictamen tenga el tiempo suficiente para elaborar el proyecto de decreto. Recordó que el presente periodo de sesiones fue ampliado hasta el 20 de enero del próximo año. Hernández informó que se han nombrado dos comisiones de diputados para que realicen jornadas de socialización en los departamentos con el propósito de conocer la opinión de las fuerzas vivas y las bases de los partidos políticos. En reunión efectuada el lunes en el Congreso se conoció que tres partidos políticos, el de Unificación Democrática, UD, la Democracia Cristiana, DC y el de Innovación y Unidad, PINU, ya tienen algunas propuestas con relación a las reformas político-electorales. En el caso de la UD, su representante pidió que se incorporara la figura de revocatoria de mandato, entre otras iniciativas como la ampliación del número de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el plebiscito y referéndum. Luis Javier Menocal, vicepresidente de la Comisión de Reformas, manifestó que hay un consenso pleno de la dirigencia de los partidos de que se debe reformar el artículo constitucional para darle flexibilidad a las figuras del plebiscito y el referéndum. Adelantó que estos partidos preliminarmente se han manifestado a favor de que se reduzca el porcentaje de ciudadanos inscritos en el Censo Nacional Electoral, que validarían una convocatoria a la consulta popular. Según la Constitución de la República, el plebiscito se convocará por iniciativa de 10 diputados al Congreso Nacional, del Presidente de la República en resolución de consejo de secretarios de Estado o del 6% de los ciudadanos inscritos en el Censo Nacional Electoral. Las fuerzas políticas plantean que ese porcentaje se reduzca a un 3%, aunque todavía no hay un acuerdo de consenso, dijo Menocal. El titular del legislativo, Juan Orlando Hernández, manifestó por la premura del tiempo, es importante tener aprobadas estas reformas antes del 23 de enero del 2011, porque si no lo hacemos antes de esa fecha, él dijo, no podemos mortificarla en la siguiente legislatura. Mientras tanto, debemos ir buscando el mayor consenso posible para que la población sienta que su opinión va incluida en ese consenso. Advirtió por su parte el jefe de la bancada del Partido Nacional, Celín Discoa, quien dijo, viendo cómo está formulado el artículo 5, muy difícilmente se podría llevar a cabo una consulta. Con las reformas a las figuras del plebiscito y referéndum, estaremos a tono con los nuevos cambios dentro de la formalidad y la legalidad y estaríamos dándole viabilidad a las consultas, aseguró. Además, agregó que el pueblo hondureño tiene mucha expectativa en torno a este tema. Debemos hacer más flexible esta gran figura. La participación ciudadana debe impulsarse y fomentar. Se manifestó también José Alfredo Saavedra, presidente de la bancada liberal. En cambio, Mario Rivera Vázquez, del Partido de Innovación INEAPINU, reconoció que este tipo de reformas resolvería la crisis política que atraviesa el país. En tanto, Jorge Elbir, de la democracia cristiana, comentó que la solución a la crisis estaría cuando todos nos pongamos de acuerdo, anteponiendo los intereses de Honduras, no los particulares. Es necesario buscar un punto de encuentro, manifestó. Y al concluir la reunión, tanto el PINU, la UD y la ADC reportaron tener lista su propuesta para ser incorporadas a las reformas del artículo 5, mientras el Partido Nacional y Liberal están en un proceso de estructuración y formulación, por lo que convinieron hacer entrega de dicho documento el 25 de noviembre. Eso es sobre el tema de las reformas electorales. Y para profundizar más sobre esta temática, vamos a presentarles a nuestro distinguido invitado del día de hoy. Él es el doctor Ernesto Paz Aguilar. Él es ex canciller de la República, catedrático universitario y vicerector en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Aquí le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Marvin. Bienvenido. Vemos este tema de las reformas políticas. También vemos la noticia que cobró vida de la situación del ministro de Industria y Comercio. Antes de entrar en profundidad al tema de las reformas políticas, me gustaría saber cómo funciona el funcionamiento del Estado en Honduras, cómo está la esencia política en el país. ¿Cree que de verdad están funcionando las instituciones? ¿Existe un verdadero ejercicio del sistema de presos y contrapesos? ¿Cree que esto de la situación del ministro sea un ejemplo en que de verdad están funcionando las leyes que se han ido creando y modificando en el Estado para tratar de evitar que los funcionarios utilicen los recursos del Estado para su bien particular? Bueno, sobre el primer punto, sobre este proceso de las reformas políticas electorales en Honduras, a mí me parece que tenemos que verla con una visión prospectiva. Sí. Tenemos que ver los cambios que se han operado como procesos. El punto de partida de estos acontecimientos tienen su punto de partida en el acuerdo de los partidos políticos del 4 de septiembre del 2001, o sea, el acuerdo interpartidario. El acuerdo interpartidario contempla, entre otras cosas, la creación de las figuras del plebiscito y el referéndum. Notemos que eso es 2001. Luego es hasta el 2004 que el Estado pone en funcionamiento una nueva ley electoral y se hacen las reformas constitucionales que posteriormente fueron revertidas. Recuerde usted. Sí. Ahí se produce la primera reforma, el artículo 5, cuando se incorpora la figura del plebiscito y el referéndum. Sin embargo, ahí hubo un problema. Desde el 2000, desde esa reforma que se produce en ese año, se manda a que la ley del plebiscito y el referéndum, o el artículo que manda a la implantación del plebiscito y el referéndum, deberá ser objeto de una ley especial. Desafortunadamente, esa ley tiene lugar hasta seis años después, como producto de la presión del proceso de la cuarta urna. Entonces, se implementa una reforma constitucional que hace materialmente imposible practicar el plebiscito y el referéndum. Ahora estamos nosotros en otro punto del proceso. Producto siempre de la presión de los diferentes sectores, o concretamente de un sector, se está retomando el tema de la reforma constitucional y el telón de fondo es la reforma constitucional o la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Entonces, nosotros lo que vemos ahí es que no hay una visión compartida de la élite hondureña, de la clase política, sobre estos institutos, sobre estas dos instituciones de la democracia directa, que en otros países es una cosa consolidada, ya no hay nada que discutir ni nada que debatir, porque son instituciones bien establecidas, hay doctrina, hay antecedentes, hay derecho comparado, etc. Yo pienso que la iniciativa del presidente de la República y del mismo Congreso Nacional es positiva, pero debemos ir más allá. Mire, plebiscito y referéndum no debe de tener intervención del poder legislativo más que para validar las normas jurídicas. O sea, que esos mecanismos que dicen que aunque hayan un millón de ciudadanos que pidan el plebiscito y el referéndum, eso va a ser sometido a la voluntad de 128 personas, es, por su naturaleza, es antidemocrático, porque no puede existir un poder por encima de la voluntad popular. Sí. Vemos entonces que las figuras de plebiscito y referéndum surgen en la legislación hondureña en el periodo de Maduro, en el cual el presidente del Congreso era Porfirio Lobo Sosa. Se crearon las figuras, pero se dejó la ley especial que mandaba el mismo artículo, no se creó hasta el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Entonces, como vemos estas figuras, por ejemplo, en Costa Rica ya se han utilizado, tal es el caso, por ejemplo, ellos sometieron a plebiscito la incorporación del Tratado de Libre Comercio de TLC, en el cual se sometió a plebiscito para ver si el pueblo estaba de acuerdo a la incorporación del país en ese tratado, que sin duda alguna es de trascendencia en la economía y la vida del país, el cual fue favorable, aunque fue un poco estrecha la decisión, pero sí fue favorable y se incorporaron al Tratado de Libre Comercio. Sobre el proceso de las presiones, vemos que esto ha retomado vida esta temática del artículo 5, precisamente porque mucha gente está buscando tener una democracia participativa y no solo representativa como la tienen en el Congreso Nacional, es por ello que se trata de, a través de esta figura de plebiscito o el referéndum, incluir a la sociedad civil o a las personas, a los ciudadanos en las decisiones importantes. Entonces, considera usted que, por ejemplo, la Resistencia, ellos han recolectado más de 1.250.000 firmas, ellos calculan que por ahí anda el número de firmas, aunque algunas han sido controversiales, por ejemplo en Olancho, que la empresa privada ha dicho que tienen más firmas en Olancho que habitantes en el censo de Olancho, pero sin duda alguna sí hay un sector de la población que necesita y quiere tener participación a través de estas figuras. Pero hay que socializarlo, vemos nosotros de que ya se ha fijado un plazo, y ya se está hablando precisamente del 20 de enero del 2011 que ya van a estar aprobadas. ¿Por qué se debe de que debe haber tanta celeridad en un asunto tan importante como este? Incluso ya se ponen fechas límites y estamos pues casi solo un mes.